Él es mi rey, puricuando y olejando Él es mi rey, así se alaba el Padre Todos los días alaban y olejando Aleluya, Él es mi rey Él es mi rey, así se alaba el Padre Él es mi rey, así se alaba el Padre Él es mi rey, así se alaba el Padre Él es mi rey, así se alaba el Padre Él es mi rey, puricuando y olejando Él es mi rey, así se alaba el Padre Él es mi rey, así se alaba el Padre Él es mi rey, así se alaba el Padre Él es mi rey, así se alaba el Padre Él es mi rey, así se alaba el Padre Si no fuera por el Señor, que haría Dios, que haría, si no fuera por el Señor, que eres mi salvador. Si no fuera por el Señor, que haría Dios, que haría, si no fuera por el Señor, que haría Dios. Señora, que iremos y solo tú tienes Para una bebida te irá Señora, que iremos y solo tú tienes Para una bebida te irá Adán, Adán 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 Y no se torbe tu carasso Y no se torbe tu carasso Por que Cristo viene ya Me ajo la wadima Me ajo la wadima Me ajo la wadima Música El Espíritu Zé Y él es mío, él es feo Sabí, 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 sabí El Espíritu Zé Y él es mío, él es feo Sabí, 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 sabí El Espíritu Zé Y él es mío, él es feo Sabí, 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 sabí Sabí, sabí, sabí Sabí, 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 sabí No te, no te No te, no te No te, no te No te Sabí, 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 sabí Sabí, 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 sabí Sabí, 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 sabí Y él es mío, sabí, 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 sabí Y creo que sí Yo quiero mezclar No En cada día más Yo quiero mezclar Quiero hacer esta tarde Así, así, así se lo vení 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 Y ahí fue el Espíritu Santo Y ahí fue el Espíritu Santo Y ahí fue el Espíritu Santo Así, 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 así se lo vení ¡Viene más, viene más! Así, así, así se lo vení Así, así, así se lo vení Así, 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 así se lo vení Así, 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 así se lo vení Así, 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 así se lo vení Llénate de mi hermano Llénate de mi hermana Fuego está cayendo Cayendo, cayendo, cayendo sobre mí 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 Fuego está cayendo Fuego está cayendo Fuego está cayendo ¡Fuego está cayendo, fuego está cayendo, fuego está cayendo! ¡Fuego está cayendo, fuego 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 está cayendo. ¡Decíbalo! ¡Vas por el radio! 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 Ay, chante, chanida, chanida Viene, 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 recibalo Juego de Dios, Juego de Dios Está cayendo, está cayendo Ahí está, ahí está Juego, 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 Juego está cayendo 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 Fuego, 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 fuego está cayendo Fuego, 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 fuego está cayendo Fuego, 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 ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Huevo, huevo, huevo! Huevo, huevo... ¡Huevo esta cayendo! Dígase más, más poder de Dios ¡Ahhh! ¡Más por el radio! ¡Más y más y más! ¡Más y más! ¡Más! 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 Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no.